Nuestro amigo Daniel va a pistola en mano por la explotación buscando unas vacas. Esperemos que las intenciones sean buenas. Hola bonita. Bueno, pues después de hacer el diagnóstico de gestación el otro día y ver cómo estaba todo el ganado a la bajada del puerto, ahora esta, por ejemplo, está vacía, entonces se tiene que quedar aquí y hay que quitarle la esquila y ponérsela a otra, que no sé dónde está. Joder, mira qué casualidad, se nos la han puesto aquí las dos juntas. Pues se lo vamos a quitar a esta, que está vacía y se tiene que quedar aquí para que en el mes de febrero poderle echar el toro y que ya tenga su cubrición y esta, sin embargo, ha bajado preñada del puerto y entonces viene a parir a finales de mayo. Entonces le pondremos la esquila a esta y la vamos a bajar a la pardina para que esté durante todo el invierno allí. A ver si se nos deja en estos cepos. No se hace muy bien, pero como nos ha coincidido que están aquí, con paciencia se va haciendo. Y aquí lo importante, tener cuidado que no se nos caiga nada y no perder ninguna pieza. Ya hemos quitado uno. Si se cae una pieza, adiós. Hola, sí, sí, hay que intentar primero encontrarla y luego cogerla, porque al final abajo, con toda la paja y el fiemo y todo, si se cae a veces no es fácil encontrarla. Pero bueno, generalmente ya tenemos las dos tuercas sacadas. Esto antes era mucho más costoso, pero bueno, gracias a la tecnología un taladro de batería nos quitaba mucho trabajo, porque tú imagínate tener que hacer esto todo con llaves, pues cuesta más tiempo, la vaca está más estresada, más rato. Y bueno, ahora como hace días que no he estado hasta aquí, comprobamos que esté bien, suena y puede valer para la otra. Suena bien, está en buenas condiciones, la vamos a poner. A veces, ves, hay que hacer equilibrios aquí, medio colgados. ¿Te has caído alguna vez? No, pero casi, casi. Hemos tenido que hacer una parada de emergencia. Generalmente, las vacas Flevi, que es esta raza, tienen un poco más de cuello que las pardas. Entonces ahora no me llegan los tornillos, entonces lo tengo que quitar del agujero y darle un tornillo más, porque al tener el cuello más largo, si no, le apretaría mucho la esquila. Estamos teniendo mucha suerte que se están portando genial. ¿Les molestan las esquilas? Bueno, cuando un animal no ha llevado nunca una esquila, la primera vez que se la pone, salen muy, muy revolucionadas. Pero una vez que ya están acostumbradas, ellas no se quejan y yo creo que es indiferente. Al final están acostumbradas, ya saben la marcha y... ¿Y las reparáis vosotros? Lo que es muy común en el tema de la esquila es que se pierda el batajo. El batajo es el elemento que va dentro de la esquila, que es el que golpea a la esquila por fuera y es lo que hace sonar. El batajo ese antiguamente siempre eran de madera, generalmente en esta zona era bog, pues era lo que predominaba por aquí, y que los pastores cuando estaban pastoreando se dedicaban el tiempo a cortar boges para embatajar, para cuando los perdían y tal. Hoy en día también todo va evolucionando y ahora se suelen poner de nylon, porque es un material también fuerte, que aguanta mucho, le cuesta también desgastarse y bueno, pues lo compras, es más cómodo y ya está. Entonces, la pérdida del batajo sí que es una cosa muy común y que suele pasar y entonces eso sí que lo solemos hacer nosotros, porque bueno, tenemos el material necesario que tampoco hace falta grandes cosas, es más habilidad de manos que otra cosa y sí que lo hacemos. Cuando tenemos ya un problema que se raja o eso, sí que hay que llevarlo ya a un herrero y que lo suelden. Lo suelen soldar con estaño o con cobre a veces lo hacen también y generalmente da buen resultado y así no tienes que tirar la esquila. ¿Y cómo notas que la esquila está rota? Se ve enseguida porque cambia el sonido totalmente y da la sensación de que en vez de escuchar una esquila, estás escuchando como cuando le pegas con un tenedor a una lata de sardinas vacía o alguna cosa, o sea, es muy fácil de identificar cuando solo con escucharla sabes si llevas una esquila que está bien o que está mal. Sobre todo cuando llevas toda la vida escuchándolas.